Hola holita a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal de youtube el rincón de nueve Como veis es en esta ocasión os voy a enseñar a hacer este bonito casco para moto para vuestros fofuchos moteros Así que si te gusta y quieres aprender como lo hemos hecho toma asiento porque comenzamos el tutorial dentro vídeo Para hacer lo que es nuestro casco vamos a utilizar un huevo de estos que abajo pondré en la cajita de información el tamaño y todo eso Y donde lo podéis adquirir pero vamos tiene unos 15 centímetros, unos 14 centímetros de largo Y 27 centímetros de diámetro en la parte del gordo vale Vamos a utilizar también una bola del 8 que para que tengáis en cuenta el diámetro son también 26 centímetros Y ahora con ayuda de un cúter nos vamos a cortar el huevo por la mitad Tener en cuenta que si es un huevo de alta densidad por la parte de detrás, la parte redonda, vendrán marcadas unas franjas Vale, que nos harán ver también cual es mejor la mitad del huevo sin tener que medir Así que con mucho cuidado ahora lo vamos a partir por la mitad Y cuando lo tengamos vamos a dejar y luego lo lijaremos Pero ahora lo que vamos a hacer va a ser partir, quitarle un trocito a la bola del número 8 Y el mismo trocito por el otro lado Os podéis ayudar también de la marca del medio para medir y que queden igual De un lado le tenemos que quitar más porque nos tiene que coincidir perfectamente Tal que así, que haga un poquito de curvatura Y ahora esta parte de aquí también la cortaremos para dejarla recta Cortaremos pues un poquito que se quede el trazo recto Y ahora vamos a coger la otra parte del huevo Y le vamos a dejar como 2 centímetros, 2 dedos Y le vamos a cortar en recto De tal manera que nos tiene que quedar una forma tal que así Vale Ahora vamos a coger Y vamos a cortar esta zona de por aquí Vaciándola con mucho cuidado Tal que así Y dejando más o menos como un centímetro A cada lado Ir hincando lo que es el cúter Pero con cuidado de no cortar Y con cuidado de que no se os rompa Cuando lo tengáis clavado Y os tengáis riesgo de cortar Este tipo de corte Solo podréis hacerlo si las bolas son de alta densidad Porque si son de estas que son de baja densidad De las que venden tipo los chinos Pues Este tipo de cortes no los podríamos terminar de hacer Vamos a suavizar esto de por aquí Y ahora suavizamos con mucho cuidado La parte de dentro Ahora vamos a coger esta parte del huevo Que nos lleva la parte de atrás Y vamos a hacer lo mismo Vamos a quitar cerca de 1 centímetro a cada lado Vamos a dejar 1 centímetro a cada lado No lo marcamos así un poquito Cuando lo tengamos vacío Vamos a coger y vamos a Cortar bien el alrededor Para dejarlo todo más igual Con cuidado de no apretar demasiado el huevo Y que se nos rompa Y lo que le voy a hacer en la punta Va a ser Cortársela un poco En recto Para darle más forma Porque no acaban tanto La parte de abajo del cajón No acaba tanto en Tan puntiaguda Sino que suele terminar más En cuadrada ¿Vale? Y ahora en esta parte de aquí Estas dos piezas no las guardamos Y ahora limpiaremos toda nuestra zona de abajo Esta parte de aquí Vamos a coger No vamos a marcar igual Esta zona Que es haciendo una forma de huevo Pero dejando como un centímetro Centímetro y medio Al lado Y voy a hacer una cruz por el medio De tal manera Que en esta zona de aquí Y por aquí Las voy a descargar más Es decir Las voy a hacer más Esta zona de aquí Un poquito menos Para ello igual Cojo el cúter Voy clavando Pon la mitad Y voy haciéndole alrededor Esta zona no hace falta Descargarla mucho Pero sí un poquito Para darle más sensación De profundidad Ahora cortamos Otra vez por el medio Y vamos haciendo trocitos Para poder vaciarlo Un poquito Y ahora vamos metiendo El cúter con cuidado Transversal Y vamos haciendo cortes Y ya mismamente El mismo corso Como veis Va saltando Y ahora hacemos La otra parte igual ¿Veis? Se queda como un pequeño Esporcete Lo podemos ahondar Un poco más Pero así es suficiente ¿Vale? Porque lo que queremos Es que se visualice Un poco Que tiene profundidad Y ahora con toda La superficie De trabajo limpia Vamos a coger Con una linja Y vamos a ir lijando Todas las zonas Del casco Para suavizar más Los cortes Y por ejemplo En esta zona de aquí Pues Ahondarla un poquito más Aquí como veo Que se me ha quedado Como muy abierto Voy a hacerle unos cortes Así En transversal Para que se quede Como el casco Como más 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 abierto Ahora ya Cuando lo tengamos Consiste en Coger Y pegar Lo que es La forma del casco Es decir Esto Así Y le vamos a pegar Con silicona caliente Pues ya lo tenemos seco Y ahora lo que vamos a hacer Es coger Masa de esta Flexible De tipo Masa de goma Eva La suelen llamar así Y vamos a ir forrando Todo lo que es el corcho Para darle forma De casco Yo por ejemplo Tengo que hacer Este de aquí Vale Entonces le voy a dar Más forma a la visera En esta parte de aquí Le voy a hacer así Esta forma En hondo Y eso lo tenemos que hacer Pues poquito a poquito Vamos cogiendo Trocitos pequeños De la masa flexible De goma Eva Vamos trabajando La amasándola Y con los dedos Pues ya Le vamos Estirando un poquito Cuanto mejor Lo estiréis Mejor Cuanto más Lo estiréis Mejor Porque usaréis Menos Menos Pasta Entonces si tomamos Por ejemplo En esta parte de aquí Y ya vamos Presionando Como veis Mi masa es de color rosita Claro Color carne La masa El color Casi que es indiferente Como la pongáis Porque luego Lo que vamos a hacer Va a ser Con pintura acrílica Coger Y pintarla Y pintarla Y hacerle los detalles Que nuestro casco Lleva Como veis Estirándole Apretando un poquito Y ir estirándole Ya se va quedando Pegada La masa Si en alguna Como veis Le he hecho Esta pieza De por aquí Para cerrar Más el casco Y porque la zona Esa también la lleva Esa zona También suelen llevar En todos los cascos Esa parte Así Vamos Seguimos estirando Bien Y cuando lo tengamos Se trata también De ir alisando Todas las zonas Para que se quede Lo más estirado Y mejor posible Y luego yo Aquí en esta parte De aquí También le voy a poner Lo que es la visera Y cuando tengamos Lo que es la visera hecha Hay que centrarla Muy bien Antes de De terminar De pegarla ¿Vale? Porque Si no luego Pues se nos deformará Si no la dejamos Bien desde un principio Y luego para quitarla La verdad es que Es algo difícil Y no termina De quedar igual Y ahora lo tendremos Que dejar secar Normalmente Dejándolo secar Dos horas Ya es suficiente Pero a mi siempre me gusta Coger y dejarle secar Pues unas 24 horas Es decir Que yo hago esto ahora Y le dejo Hasta mañana Para terminar De secar Y mañana O sea Le dejo 24 horas Y al día siguiente Pues cojo ya Y le pinto De los colores De los que necesita El casco Como en mi caso Por ejemplo Que va a ser Amarillo Negro Y gris Cuando tengamos El casco Por completo seco Ya solo tendríamos Que coger Y pintarlo Según los dibujos Que nuestro casco Lo lleve Lo lleve Y en mi caso Por ejemplo Lleva amarillo Plata Y negro Que como siempre Voy a utilizar Este tipo de pinturas Las de Artis Porque cubren muy bien Y quedan muy bien Así que vamos a pintarlo Y ahora os enseño Como queda Como queda Pues como veis Ya aquí Ya le he dado Color Del tono Que pues Mi fofucha Necesita Y como veis Queda Super chulo Para finalizar También le podéis dar Para darle una capa Más de brillo Que no se quede tan Tipo satinado Y mate Podéis coger Y darle barniz En spray De color brillante O en la base De brocha Porque así le daremos El brillo característico Que llevan los cascos De las motos Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Que si es así Dedito arriba Que me comentes Que te ha parecido Y si ya compartes Este vídeo Para que Tus amigas Foushucheras Puedan aprender Como hacer un casco Pues mucho mejor Que mejor Y ya desde aquí Te lo agradezco Sin más Me despido Y nos vemos En el próximo canal En el próximo vídeo Chao Chau Chau